Para conmemorar los 74 años de fundación de la Facultad de Contaduría y Administración Informática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, inauguraron la Galería Fotográfica Un Paseo por Nuestra Historia, con el acervo de 100 fotografías históricas de esta unidad académica. Laura Patricia Ceballos Gil, es directora de esta facultad, recordó que esta inició sus actividades en el Instituto de Educación Superior del Estado y en 1953, con la apertura de la carrera de comercio, pasó a la entonces Casa de la Ciencia en el centro de Cuernavaca y no fue hasta 1968 que se trasladó a Chamilpa con la apertura del edificio número 1 del campus norte de la UAM. Finalmente, alumnos y docentes de esta facultad dieron un recorrido por la muestra fotográfica para observar los cambios y los avances históricos que ha logrado una de las facultades fundadoras y más antiguas de la máxima casa de estudios de Morelos. ¡Gracias!